Bonsoir, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, sea en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Y bueno, la actualización 1.2.0 nos trajo el nuevo evento de temporada que tenemos aquí en Valhalla Y bueno, esta es la temporada de Ostara Y bueno, muchos habíamos estado esperando este evento porque pensábamos que iba a ser algo diferente Pues algo mejor que lo que tuvimos en la temporada de Yul, pero bueno, ya después hablaremos sobre eso Así que quédate pendiente si quieres aprender a cómo conseguir todos los objetos, todas las recompensas Y bueno, a terminarlo casi casi en menos de 3 horas Pero bueno, si tú quieres seguirnos videos de Assassin's Creed Valhalla, Zarpon 2077, Genshin Impact, noticias, reseñas y muchísimas otras cosas Allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame, sí, coméntame qué te parece la temporada de Ostara Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre la temporada de Ostara Este nuevo evento temático que llega como una expansión gratuita a Assassin's Creed Valhalla Y bueno, como yo te lo mencioné en anteriores videos, muchos teníamos la esperanza de que Ubisoft hubiera aprendido De la anterior temporada de Yul, que bueno, fue algo que nos decepcionó mucho a todos Porque creo que no cumplía las expectativas de todos nosotros Y más viendo las recompensas que obtuvimos, que bueno, lo mejor de esas recompensas era la daga que se nos entregaba Pero bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a estos eventos de temporada Para ver si traen cosas diferentes, nuevos minijuegos Y bueno, resulta que no fue así Pero bueno, ya después hablaremos en un video de opinión acerca de lo que me pareció realmente este evento de la temporada de Ostara Este video en sí es una pequeña guía para que tú sepas perfectamente cómo conseguir todo Pero bueno, empecemos por lo más sencillo, cómo activar este evento Y la verdad, activar este evento es algo muy muy sencillo El único requerimiento que tienes para activar este evento Es que ya hayas pasado toda la parte de Noruega Hayas llegado a Inglaterra Y por lo menos hayas hecho una alianza Sí, una alianza es todo lo que tú necesitas para que se te active este evento No importa el nivel que sea No importa el nivel de habilidad No importa nada de eso Este evento en sí son pequeños minijuegos que tenemos Para obtener algunos eventos que en esta ocasión son 100% cosméticos Y sí, así como lo escuchaste Lo único malo del evento de Ostara Es que bueno, se cambió completamente todo lo que tuvimos en el de Yul En donde sí nos daban armaduras y armas En este literal lo único que nos dan son un skin de cuervo Que la verdad yo creo que es lo mejor que tenemos aquí Nos dan cosas para decorar nuestro asentamiento Y bueno, nos dan unos peinados y barbas Para que bueno, Eivor tenga plantitas en la barba y en el pelo Pero bueno, hablando de los minijuegos Los minijuegos que tenemos Seguimos teniendo los tres minijuegos clásicos Que tuvimos en la anterior temporada Que son peleas, tomar y arco Estos son los tres minijuegos que por así decirlo Vamos a poder repetir Para poder conseguir la mayor cantidad de puntitos Y con ello ir a comprar todas las recompensas de esta temporada Pero bueno, empecemos con las peleas vikingas Que bueno, yo creo que este es de los mejores que tenemos Aunque debo mencionar De momento este modo tiene un bug Para muchas personas Por así decirlo, en Playstation 4 y Xbox One Por lo que me han mencionado En donde el juego literalmente se les peta Se les cierra el juego la aplicación Y tienen que volver a empezar desde cero Por lo que me comentaron ayer en directo Muchos no pasan ni de la segunda ronda de esta pelea Por lo que yo espero que pronto Ubisoft saque un hotfix Para que pueda arreglar todo el problema que tenemos aquí En la pelea de los vikingos Pero bueno, en sí, este modo es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es sobrevivir Así como lo escuchas, sobrevivir 10 rondas En donde tenemos que pelear contra un enemigo Y bueno, cada vez que peleemos contra un enemigo Se nos van a ir dando 10 monedas Entonces se puede decir que al final tenemos 100 monedas Que bueno, ya una vez que lo repetimos Se van a ir aumentando por todos los demás Que vayan entrando Que sean peleadores diferentes Que vayan subiendo un poquito más de nivel Y bueno, si te diste cuenta Sencillito, sencillito Pero bueno, lo único que te puedo recomendar aquí Es esquiva mucho Esquiva mucho y bueno, ten mucho cuidado con los enemigos Cuando ya no puedes fijar el objetivo De ahí en fuera se me hace algo muy fácil Aunque bueno, sí es un poquito largo El segundo evento que tenemos Es el ya conocido tomar hidromiel A ver quién toma hidromiel primero Ya sabes perfectamente cómo es este evento Y literal, cuando tú termines esta ronda Se nos van a dar 10 moneditas Pero bueno, para que veas cómo es Vamos a verlo Y por último, por último En el que antes yo creía que era el mejor método Sí, el mejor método para conseguir moneditas Que es el tiro del arco Y bueno, está un poquito mejor Porque se siente un poquito mejor La apuntada que tenemos con el tiro del arco Pero en sí, pues También es un poco tardadito Pero si tienes trabado El modo de pelea de vikingos Yo creo que este va a ser tu mejor amigo Para conseguir todos los objetos Si tú consigues una puntuación Arriba de mil puntos Conseguirás un total de 25 monedas Entonces me suena muy bien eso Pero bueno, para que veas cómo es Te dejo este clip Gracias por ver el video ¡Hasta en la próxima vez! ¡Hasta en la próxima vez! ¡Alguna vez! ¡Hasta en la próxima vez! Y bueno, por último, a diferencia de la temporada de Yul Aquí tenemos unas misiones extras dentro del juego Y sí, estas misiones literal son de hacer encarguitos que tenemos Por ejemplo, tenemos una que tenemos que ayudar a la reina de la temporada Dostar a hacerle una corona al derrotar a un temible enemigo Si un terrible enemigo que es un pollo Si un pollo asesino Yo también tuve esa cara, yo también tuve esa cara cuando vi que era el pollo equipo El pollo asesino más fuerte de la historia de los videojuegos, madre de Dios Luego aparte de eso, tenemos un evento de prender unas fogatas De hacer un ritual de protección alrededor de toda la isla Que también está muy sencillo Literal, nomás te recomiendo utilizar tu cuerpo para detectar todas las hogueras alrededor de todo el asentamiento Y por último tenemos el que todos van a odiar La cosa más horrible que nos trae la temporada Dostara Que es la cacería de huevos Que bueno, no te preocupes Que yo te voy a traer una guía completa Para que tú puedas conseguir estos huevitos rapidísimo Y no te estés rompiendo la cabeza como la mayoría de nosotros Que no sabemos dónde están muchos huevos Pero en sí, literal, solo tienes que conseguir todos los huevos Y nos van a dar más puntos Pero bueno, una vez terminado todo esto Y viendo que termines tú todas las historias Y hagas por lo menos una vez cada uno de estos eventos Yo creo que tendrías que repetir dos veces máximo La pelea de vikingos O hacer algunas veces el del arco Para conseguir la mayor cantidad de los objetos Aunque bueno, como te lo menciono Yo no soy muy fan de los objetos que recibimos en esta ocasión Porque bueno, siento que son cosas que no emocionan mucho Más que los peinados un poquito Pero bueno, yo creo que lo mejor que tenemos aquí es el águila Porque el águila la verdad Yo desde que lo vi dije Yo la quiero Y tenías razón Se ve muy bonita Se ve muy bonita el águila Yo creo que es lo que vale muchísimo la pena este evento Porque la verdad está bonita Está bonita el águila Y es algo diferente para todos los que no quieren gastar en skins para el águila O para las monturas Pero bueno, como te mencioné Ya después les traeré un video de opinión acerca de la temporada de Ostara Y les daré mi verdadera opinión acerca de lo que me pareció este evento Aunque bueno, yo creo que tú ya te puedes imaginar cuál es mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, como siempre El tío Saguinha trae uno de los mejores guías, consejos Todo lo que tú necesitas sobre Assassin's Creed Valhalla Y otros juegazos aquí en el canal Pero bueno, como siempre Recuerda que si este video te gustó o te sirvió Ayúdenos muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo Si allá abajito le das en el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno, me comentas Si me comentas que te pareció la temporada de Ostara Y si bueno, vas a conseguir todos los objetos o no Sin nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!